hola amigos soy manuel carmona bienvenidos a mi canal carman games y bueno pues vamos a ir a hacer en el camino del tesoro para conseguir ese dado dado médico y bueno antes recordar ese sorteo que será para el día 1 de diciembre 2023 el sorteo consta para el primer ganador de 8 millones de monedas y el segundo ganador podrá elegir entre el dado mufa el dado nieve el dado pavo el dado llama o el dado toro bueno pues para poder participar en el sorteo de que está suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos por dicho esto ahora sí vamos a ir a ese camino del tesoro tenemos 31 31 dados y a ver si lo conseguimos el primer número son 45 monedas de platino un 2 ahí hemos fracasado un 3 tirada media dame de 6 es hombre bueno un 5 también está bien el 1 no hombre el 1 no bueno 4 gemas otro 1 esto es muy fuerte bueno mientras monedas envían ahí sale el 6 lo que queremos que salga todo el rato 2 fracaso total un 5 y bueno pues hemos gastado 10 dados y hemos volado una vuelta el 1 no hombre eso sí que es patético macho bueno una hora de xp booster ahí tenemos un 6 por fin 10 gemas dame otro 6 no un 2 no un 2 otro 2 que fuerte macho un 4 da mi número alto hombre me da el 1 ya un 2 esto es muy fuerte bueno ahí vamos a conseguir 3 gemas dame ya un bueno pues ahora hemos gastado como 11 dados o 12 para dar esa segunda vuelta nos quedan 9 me quedan 10 gemas a ver si no sale si no salen 6 es no no lo hacemos con esta comunidad el puto 1 macho que fuerte y otro y otro y otro no me puedo creer que salgan tantos unos macho no sé si llegamos no pues por los pelos por los pelos puede salir el 6 de hoy al final porque han salido un montonazo de 1 bueno pues rompemos ahí ciencas de oro 3 horas de xp booster y lo que nos interesa es el dado no hay que hacer recogemos y vamos a ver ese pedazo dado vamos a poner aquí pues con médico no sale a ver con la m ya me voy a fichas a ver con la m si sale aquí ya está el dado médico si señor bueno no tiene posibilidad de fusión pero ahí tenemos dado nuevo vamos a darle a usar y ya lo usaremos en en futuras partidas y bueno amigos pues aquí vamos a finalizar el vídeo lo que sí antes volver a recordar ese sorteo que será para el de 1 de diciembre de 2023 será en directo para aquí por youtube y para poder participar y que está suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo el primer ganado se llevará 8 millones de monedas y el segundo podrá elegir entre el dado mufa, el dado nieve, el dado pavo, el dado llama o el dado toro uno de esos se lo elegirá el segundo ganador y bueno amigos por dicho esto ahora sí aquí nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así espero que den like mandar un saludito a todos mis suscriptores y no olviden suscribirse al canal si no están suscritos compartan comenten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia hasta la vista familia